Y en busca de reducir la mortalidad por accidente de tránsito, quedó conformada en Cotuí la Mesa Local de Movilidad y de Seguridad Vial. Este proyecto busca fortalecer la organización del tránsito para hacer cumplir las normas y así complementar el desarrollo de esa ciudad. Nosotros estamos aquí haciendo la juramentación de la Mesa Local de Movilidad y Seguridad Vial de la ciudad de Cotuí, en la cual está representada por las diferentes instituciones que intervienen dentro de la movilidad y la seguridad vial de la localidad. Este es un proyecto que se trata de salvar vidas y que vamos a trabajar todo lo que podamos para que este proyecto se cumpla a cabalidad para reducir la tasa de mortalidad por accidente de tránsito. Esto es parte del gran desarrollo que está teniendo el municipio de Cotuí, el gran esfuerzo que está haciendo nuestra alcaldesa y las comunidades cotuizanas, todos los funcionarios, para que este municipio pueda cumplir con las metas de un municipio desarrollado. De acuerdo al reporte de nuestro compañero Dauri Reyes, el comité está encabezado por la Alcaldía de Cotuí, el Intran, Barric Pueblo Viejo, la Cámara de Comercio y Producción, Obras Públicas, entre otras instituciones. Gracias.